Si mi vida solo es tuya, el tuyo es mi corazón. Cuando me escuches, te vas, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos de amor que me dicen y que me dicen y si alguien quiere robar tu divino corazón. Piensa en los besos de amor que me dicen y si alguien quiere robar tu divino corazón. Piensa en los besos de amor que me dicen y si alguien quiere robar tu divino corazón. Piensa en los besos de amor que me dicen y si alguien quiere robar tu divino corazón. Piensa en los besos de amor que me dicen y si alguien quiere robar tu divino corazón. Piensa en los besos de amor que me dicen y si alguien quiere robar tu divino corazón.